¿Sí? Va a resolver algunos problemas ambientales. Las preguntas, ¿no es cierto? Son ocho preguntas. Estas ocho preguntas, muchas de estas preguntas, no debieron haber sido calificadas por la Corte Constitucional, porque rompen con lo que es la estructura fundamental de la Constitución. No debieron haber sido calificadas, pero parece que hay razón cuando se dice que la Corte Constitucional cambió un dictamen favorable para el presidente Guillermo Lazo a cambio de incremento presupuestario. Parecería que esto es la verdad. Porque si uno mira lo que dice la Constitución, si uno mira lo que dicen las actas de la Constituyente, si uno mira lo que son incluso algunas disposiciones legales, uno ve claramente que no debía haber sido calificadas algunas de las preguntas como enmienda, que habrían merecido por lo menos ser tratadas por la vía de la reforma e incluso algunas por la vía de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, ya tenemos ocho preguntas. Esas ocho preguntas tienen que ver con tres temas. Seguridad, democracia, ambiente. ¿Cuáles son las preguntas relacionadas con la seguridad? Las preguntas relacionadas con la seguridad son las dos primeras. Las preguntas relacionadas con la supuesta mejora de la democracia son las preguntas de tres, cuatro, cinco y seis. Y las preguntas relacionadas con el ambiente son las preguntas siete y ocho. Así es. Veamos qué es lo que pasa con el tema de la seguridad. El tema de la seguridad tiene dos preguntas. La primera que es si se permite o no la extradición de ecuatorianos al si se permite o no la extradición de ecuatorianos. Vale decir esto porque algunos señalan o piensan que 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 la extradición se se colocó la prohibición de la extradición de ciudadanos ecuatorianos se colocó desde la constitución del dos mil ocho. Sí, en un trabajo que seguramente a varios de ustedes les habrá llegado y a los que no, ojalá Luis ahora les pueda enviar porque puede, les ayuda a tener algunos de los elementos que yo les voy a señalar. Pero si uno revisa la tradición jurídica del Ecuador, por lo menos desde mediados del siglo anterior, desde la constitución de mil novecientos cuarenta y cinco, ha sido un una tradición jurídica que se ha opuesto a la extradición de ecuatorianos al exterior. Se ha opuesto, no desde el dos mil ocho, sino es parte, les digo, de la tradición jurídica ecuatoriana, por lo menos, por lo menos desde la constitución de mil novecientos cuarenta y cinco. A partir de ahí, hay textos muy parecidos a los que en este momento consta en la constitución ecuatoriana. Entonces, y si uno mira el debate constituyente, uno va a ver que asambleístas de sociedad patriótica, el asambleísta León Roldós, asambleístas de distinto signo político, coincidimos en que no se podía permitir que ecuatorianos sean juzgados en otros países. De tal manera que en esto, les digo, ha sido parte de la tradición jurídica. ¿Por qué en este momento se presenta y por qué en este momento cobra fuerza el tema de la tradición? Por una razón poderosa. ¿Por qué la gente no confía en los fiscales? ¿Por qué la gente no confía en los jueces? Y porque además el gobierno, y por eso que es bien importante lo que nosotros hagamos, el gobierno intenta vendernos la idea que ahora toda persona que sea detenida en el Ecuador va a ser enviada para que sea juzgada, para que sea sentenciada a pueblo. Eso es lo que la gente, lo que a la gente le vende, lo que a la gente le coloca, que los, las personas que han cometido delitos van a ser juzgados afuera. Y además, la gente piensa que esto va a suceder con quienes han cometido delitos cotidianamente, ¿no es cierto? Quienes roban, quienes violan, que van a ser juzgados en el exterior. Y no se asume que para que funcione la extradición, para que funcione la extradición, estos ecuatorianos deben haber cometido delitos en el exterior y ser requeridos por ese país para que cumplan la condena allá, para que sean juzgados y condenados allá. Esto es. Entonces, ¿cuántos van a ser efectivamente los que en este momento, por ejemplo, el propio gobierno no ha podido responder cuántas son, el número de personas que son requeridas por, por ejemplo, los Estados Unidos? ¿Cuántos son? ¿Qué nos digan? Para saber efectivamente si es que está aquí todas las bandas, ¿no es cierto? Criminales, los tiguerones, choneros, chonequillers, todas las bandas, ¿sí? Es decir, todas las bandas están solicitadas para decir que con eso van a enviarse para que las personas que están detenidas o que una vez que sean apretidas, sean juzgadas, sean sentenciadas afuera. No han podido decirnos cuáles son efectivamente las personas que están siendo requeridas, por ejemplo, por los Estados Unidos. Con lo cual, esto es como un espejismo. Si uno está, y no conozco el desierto, pero de lo que podemos ver a veces en películas, ¿no es cierto? Si uno está caminando días y días y días, está desesperado, el cerebro necesita agua y de pronto imagina un oasis, entonces uno corre desesperado a ese oasis, se lanza al agua y puede estrellarse en la arena. Así se nos presenta el tema de la extradición, como una salida, como una solución a los problemas de inseguridad. Sin decirnos que, por ejemplo, países como Colombia, México, los países centroamericanos que tienen la extradición, los índices de criminalidad no han disminuido. Colombia, México, los índices de criminalidad. Los índices de muertes violentas son casi tan altos como los que en este momento se viven en Ecuador. En Colombia, ¿cuántas son las personas que en los últimos 20 años se han extraditado? Más o menos, un poco más de 2.000 personas se han extraditado en 20 años. Es decir, más o menos 100 personas, 100 personas por año, en promedio, es lo que se ha extraditado en Colombia. Fíjese usted. Y en los primeros años del 2000, muchos más. Entonces, pensar que esto va a ser una solución es un espejismo. No está ahí. Los problemas de inseguridad en el país no se resuelven con una medida como la extradición. Se deben a que todos los días hay un país que se empobrece. Todos los días hay un país que se empobrece. Si todos los días se empobrece el país, si según datos de la Cepal, casi la mitad de la población está en situación de pobreza. Es obvio que para mucha gente, para mucha gente, esta posibilidad de vincularse a las bandas del crimen organizado se ha convertido no en un modo de vida, sino de supervivencia, de supervivencia. Y mientras crezca más la pobreza, va a crecer la base social que va a poder ser reclutada por estas bandas vinculadas al crimen internacional. Además, es un país con débil institucionalidad. Si no hay institucionalidad, las bandas del crimen organizado creen que el país es terreno propicio para poder hacer y deshacer. Para poder hacer y deshacer. Piensan que aquí pueden hacer grandes negocios, porque no hay un Estado en el que hay un gobierno con autoridad, que haya un presidente con conocimiento, que haya ministros con conocimiento. Esta es la realidad de lo que nos pasa.